hola 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 mi gente de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy por petición de mis suscriptores de la membresía del canal en una votación muy pero muy peleada ha ganado kaiba de revenge así que vamos a darle con todo ni siquiera vi el de que tengo no lo he acomodado todavía bien pero yo sé que dará buenos frutos y esperemos ganar las tres cartas antes de comenzar el vídeo te invito a que dejes tu fabuloso like comparte el vídeo comenta y activa la campanita para que no se notifiquen los vídeos siempre cuando lo subo comenzamos con una mano decente no buena no muy buena que digamos pero en sí es decente voy a colocar a zangan y voy a traer a un monstruo de defensa alta eso es lo que me sirve ahorita un monstruo de defensa alta no 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 para hay que activar comenzamos de una activando orden imperial y como vemos cada comenzó por fin a utilizar cartas nuevas por si no tiene utilizó a noble del exterminio por fin lo utilizó la verdad son a ver voy a traer una carta con defensa alta por el momento voy a traer a rata gigante son 1100 puntos directos pero no importa vamos bien hasta el momento todavía bien ya saben que por lo general cabe joy siempre me hacen problemas siempre me arman duelos muy pero muy intensos y voy a pagar 700 puntos hasta que me llega algún monstruo superior a mil quinientos cincuenta como yo también juego por lo general joy de passion y me parece un poquito más fácil para mí porque hay muchas más cartas cuando gano en joy de passion también las que son activadas en caiba también las ganó en caiba pero la verdad no son muchas porque en caiba creo que son 170 cartas puede equivocarme o no pero por ahí va y llegó por fin una carta buena voy a pagar 6 700 puntos y esperemos no tenga mirror force porque presiento que si tiene todavía estamos bien vamos bien todavía no sé si colocar no hay nada más que colocar acabo mi turno y vamos con el siguiente no quiero activar uy lo hizo al dragón blanco por fin por fin lo utilizó se dan cuenta por fin lo utilizó a barra el dragón por fin hace su aparición igual que mega cyber increíble caiba comenzó a utilizar mejores cartas mejores cartas comenzó a utilizar y esperemos no le llegue si lo llegó voy a activar voy a activar obvio que si voy a activar miren lo que me colocó miren lo que me activó caiba ahorita increíble qué buen cerebro que tiene caiba por eso por lo general caiba siempre tiene mejores estrategias yo si voy a apagar voy a apagar voy a apagar para primero voy a hacer esto voy a colocarla y ahorita si tengo que deshacerme a como de lugar nada más por el momento y ahorita hoy activo a tifón por si acaso tenga en el en su mano yo que sea a a monster reward alguna de esas cartas y el duelo se puso demasiado complicado el duelo se puso de verdad complicado caiba me sorprendió miren las cartas que tengo la verdad ahorita creo que es muy difícil ganar este duelo lo presiento está demasiado difícil ya caiba comienza a sacar nuevas cartas otro tributo más sabía mega cyber y dos mil puntos directos está muy difícil ganar realmente se los digo ya no voy a activar o si no voy debo obligado a quien la única forma que tenía de ganar era esa no me llegan monstruos un simple barrel dragon me cambio todo el juego no importa no me sirve de nada prácticamente es bien paga ahora y ya no hay nada más que hacer creo yo ya realmente no tengo nada más que hacer tengo 100 puntos ¿ustedes creen en el corazón de las cartas? pues esperemos que sí no hay nada más que hacer realmente ya ya ahorita ya solo espero no más del turno que me ataque un comeback de 100 puntos será pónganle pausa en este segundo y ustedes digan creo en el comeback creo en el comeback la verdad lo veo muy difícil demasiado difícil demasiado difícil que suerte ya me ganó y ya me ganó y ya me ganó 100 puntos me ganó adiós por eso y siempre les digo kaiba y yugi siempre me dan los duelos más difíciles más reñidos y ahora tengo que ganar dos duelos y con estas cartas ganar ya a barrel dragon en mega cyber es extremadamente complicado ahorita ahorita tengo mejores cartas que en el otro turno entonces tenemos que ganar rapidito ahorita sí tengo mejores cartas y vamos de una para hacer este vídeo más rápido que no se demore mucho y estamos que va a hacer no puede ser ya comenzó a utilizar sus cartas no puede ser increíble dios santo ni siquiera quiero ver su deck no me gusta ver su deck todo le sale todo realmente todo le sale y mete dos cartas una seguramente es mirror force o cilindro mágico vamos de poco en poco vamos de poco en poco demasiado difícil el duelo y va a traer que va a traer no importa yo tengo ahorita al genio de la lámpara veamos que hace seguramente es un monstruo de dos mil puntos de ataque me voy a esperar todavía voy a esperarme todavía que sea seguro es un monstruo de dos mil de defensa y el otro va a ser un tributo que les dije porque no ataque con el otro no importa ya está ya está no importa hay que tener corazón esperanza es lo último que se pierde no importa aquí tengo mi carta especial no importa no importa no importa no ha pasado nada y si y ahora hay problemas cual otra de esas cartas mil ochocientos cincuenta no tengo ninguna carta superior a eso esperemos no tenga mirror force destruyo cual ya ven ya puede ya ya afortunado que afortunado que es caiba y va a pagar 700 puntos 700 puntos 700 puntos 700 puntos hasta el final y ahorita como dice el dicho ojo por ojo no hay nada más ojo por ojo a la hora que me llega esta carta a la hora realmente que me llega esta carta porque seguro tiene barra el dragón ahí y no quiero que lo convoque duelo demasiado difícil complica otra vez va a pagar así 700 puntos 700 puntos 700 puntos y va a estar así todo el rato hasta llegar a hasta mil hasta mil hasta mil hasta mil puntos se hace demasiado lento el duelo va a pasar así todo el rato hasta que no me llegue pingüino o me llame el hombre bicho y no puedo utilizarla que coraje realmente con caiba me hace demorar mucho los duelos va a pasar así y así se va a matar solo y se va la oveja se va a matar solo prácticamente pero entonces yo voy a traer en el próximo turno al pingüino yo voy a traer al pingüino en el otro turno lo coloca ahorita y más menos 700 le quedarían 4200 y no tengo ningún monstruo superior mega cyber adiós peor para mí no importa yo voy a colocar voy a colocar voy a colocar voy a colocar no está el pingüino ah verdad no tengo el pingüino no lo saqué y ahora al hombre bicho entonces ojalá haga un tributo ojalá haga tributo eso me conviene bastante que haga tributo ojalá haga tributo Otros 700 puntos ¿Qué se los dije? Se los dije, tenía barra del drago Ya, muy bien, ahorita sí Que ataque, por favor A la doncella, no Yo aquí va mi ataque de largo, ahorita sí Mi ataque va de largo, aunque no es mucho Bien, hey, hey, me llegó bien Adiós Ya saben, siempre se los digo El más bajo El más bajo ataque El más bajo ataque siempre Ahorita voy a destruir al hombre bicho No importa Y Kaiba que se suicida solo Que siga pagando 700 puntos de vida Que siga, que siga, que siga pagando puntos de vida Bien Kaiba solo cayó Pagando Adiós El próximo, el próximo, el próximo duelo Tengo que ganar así como este Muy bien, vamos bien, vamos muy bien Vamos muy bien No quiero grabar y todo Muy bien Vamos del próximo duelo rápido Voy de segundo Siempre que comienzo en segundo Siempre el duelo es muy muy complicado Siempre Me vino una deck Una primera mano decente No tan decente ahorita Porque sé que tiene Barrel Dragon Voy a traer como sea Me vino una deck Interesante Voy a traer a un monstruo de 2000 De defensa Y así acabaré mi turno Un monstruo de 2000 Porque sé que tiene ahí Barrel Dragon Monstruo de 2000 Rata gigante Esperemos no coloque ahorita Si coloca Barrel Dragon No sé si colocar de una Hey, hey Esperemos que no 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 Vamos, 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 vamos Y va Dios Monster Reward Sabí Me botó una carta importantísima Una carta importantísima Ahorita me echó No sé si colocar de una O esperarme A la hora que me llevo esta carta A la hora que me llevo A la hora que llega Tarde Llegaste tarde Llegaste tarde Y ojalá no convoque Ojalá no lo convoque Obvio que voy a activar O no Si, porque Fusión no me sirve para nada Esta carta No me sirve para nada Creo que en Kaiba Yo sí voy a sacar a A los monstruos ¿Verdad? Porque el plan es fusionarlo en Yugi Pero creo que en Kaiba Voy a sacar a Fusión Prácticamente Y así es difícil convocarlo En Joy Imagínense en otras Y ahora Ojalá no tenga nada de ahí Me estoy jugando un duelo Importantísimo Ojalá no tenga nada de ahí Vamos a ver Ojalá que me estoy jugando con todo ahorita Y capaz en el otro turno Le viene Barrel Dragon Le viene Mirror Force Le viene Derhal Raigeki Sabía ¿Qué les dije yo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué suerte que lo puso boca abajo? ¿Qué suerte? 3.600 Y este es el problema Ahorita El problema es que ¿Cuál es? ¿A cuál? El problema es de ese Ahorita Que no sé Esperemos que no tenga Barrel Dragon Ni este sea el Hei Hei O el Hombre Bicho Él es la única cosa Que ahorita que pido Que no lo sean No Muy bien Muy bien Si puedo ganar Tranquilos que si puedo ganar Ojalá El duelo valga la pena Y no me llega ningún monstruo Increíble No me llega ningún monstruo No me llega ningún monstruo Y él tiene todavía dos No quiero No quiero Vamos Termina rápido el turno Qué pasualita No puede ser No quiero ver La deck de mi adversario No quiero ver Ya está Ni modo Ya está Ahorita Hay que ser Inteligente con las jugadas Pero no me viene ningún monstruo No me viene ningún monstruo Miren Cómo he perdido turnos Porque ese monstruo no llega Pierdo y pierdo turnos Ahorita yo estuviera Chao Y seguramente en el otro turno Le llega una carta importante Miren Esta si voy a activar Por si acaso sea Mirror Force o algo Metal Morph Nada No sería para nada Esa carta No sé si activarla O atacar de uno Yo creo que si voy a atacar de uno No quiero perder el tiempo La verdad Yo voy a atacar de una Como sea No voy a ponerme en defensa Ya De aquí tenemos Para ganar dos turnos más Yo creo que en dos turnos Es más que suficiente Muy bien No importa No importa Va a atacar No importa Primero Anulo el ataque Voy a activar Me equivoqué De gana Pusándole el ataque Se dieron cuenta Por qué Que Me equivoqué Tremendamente No importa No importa No importa Ya no importa No importa No importa Igual Aquí ahorita Activo A tormenta de viento Me la jugué mal Pero a veces Se pueden equivocar No pasa nada Y ahorita sí No O sí Sí Y ahorita Que llegue un monstruo Por favor Que llegue un monstruo Nada que ver Y me sigue bajando El efecto Me sigue bajando Ya mismo Samun Skull Se queda en cero O en negativo Un duelo Súper largo Súper complicado Tengo un turno más Para ganar Yo creo que Si mete un monstruo Un modo de defensa Gano O si mete en ataque Gano enseguida Sí Sí Qué bien Perfecto Parece que este duelo Por fin ha terminado A menos que tenga Una carta boca abajo Muy bien Gané Gané Vamos enseguida Atacar Por fin Gané 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 Parecía que iba a perder Realmente tenía Muy poca confianza Pero lo logré Lograr dar vuelta Ojalá sean tres cartas Ojalá Ojalá sean tres cartas Así que vamos Rápido He ganado He ganado Vamos que me da He ganado Pues Muy bien Mal Y muy bien Han sido dos cartas Nuevas Prácticamente Porción paralizadora Nada Y aquí esta si me sirve Juramento de tortuga Y trampa falsa Si la tengo ya No importa Me parece un duelo Excelente Eso Hasta me trabé Tranquilos No es covid Me atraganté Y Eso es todo Por el día de hoy Espero Dejen su gran comentario Su like Y Nos vemos En el próximo video No olviden unirse A la membresía Activar la campanita Y comentar Un saludo para todos Y adiós